Gente del mundo Vamos a tomar un video Paseo De acerca De sketching Vamos a tratar De ubicar Una de nuestras figuras mas artísticas Una de nuestras figuras mas artísticas Que es El pato que se sube Escribirte Paseo Cuatro Eso lo es Que ella Mejor Ese El pato Es 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 means es un poco de fondo, es un poco de fondo, pero yo no estoy haciendo nada aquí y ahora vemos un poco de fondo y 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